A mí me da lo mismo Que se abra la tierra aunque se acabe el mar La vela de mi barca Se la lleva el viento para el ancho mar Y me quema el fuego Dame bebé De tus lindos besos A mí me da lo mismo Que se abra la tierra aunque se acabe el mar La vela de mi barca Se la lleva el viento para el ancho mar Y me quema el fuego Dame bebé De tus lindos besos Y me quema el fuego Dame bebé De tus lindos besos Hoy día pues tenemos casi 200 años de historia Somos una de las 10 empresas familiares más antiguas de España Y el actual presidente es la sexta generación de la familia Es una empresa 100% familiar También quiero dar la gracia a Bodegas Barbadillo por su colaboración desinteresada Y principalmente a mi compañera Esther por la confianza que han mostrado en mi persona Para que pueda hablar de sus vinos En primer lugar vamos a hablar de los vinos de Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda Hablar de Sanluca es hablar de la manzanilla Y hablar de la manzanilla es hablar de Sanluca Don Manuel Barbadillo dijo que Él llamó a Sanluca Templo Lucero Y además él decía que era una delicia enredarse en el tiempo detenido Pero si hay aspectos que confiere una identidad propia tanto a Sanluca como a sus vinos No podemos olvidarnos de lo que es Bajo de Guía Eres de la frontera Porque en los mís me canta con él Eres de la frontera Están puestos en balanza Dos corazones a un tiempo Están puestos en balanza Hay uno aquí en dos pichas Y el otro un fin y es venganza Hay uno aquí en dos pichas Y el otro un fin y es venganza Cuando se entra en caí por San Fernando Nazar que deja la tierra y la va pisando Ay Ay Betito penazalero El que quiera madrón yo vaya a la sierra El que quiera madrón yo vaya a la sierra Ay yo le no Pero vaya a la sierra ¿Por qué se están secando sus madroñeras? Y el que se están secando sus madroñeras Ay yo le no Le no Sus madroñeras Que aquello que reluce en medio de los olivares En medio de los olivares Son los ojos de mi niña Que se parece a su pare Y se parece a su pare Que se parece a su pare Que se parece a su pare Que se parece a su pare Hace mucha calor Hace mucha calor Ya apagame esa bombilla Y enciende el ventilador Y enciende el ventilador Y enciende el ventilador Y enciende el ventilador Por lo que me quieran Y enciende el ventilador Y enciende el ventilador Y enciende el ventilador